Naomi no puede más. La ex participante de la Isla de las Tentaciones ha querido compartir con sus seguidores lo mucho que le duele ciertas situaciones que vive cada vez que comparte algo con Adrián, desde que se dio a conocer su reconciliación tras el programa. Mira que ya han pasado meses pero muchos no olvidan todo lo que hizo Naomi por su paso y le tienen hecha la cruz, pero solo se lo dicen cuando sube contenido con Adrián. Así que esa situación le hace a Naomi venirse abajo porque no entiende que el hate extremo le llegue en sus publicaciones con Adrián, cuando ambos han pasado página de lo ocurrido en el programa. Un día triste para Naomi, que acabó llorando al compartir que le duele leer ciertas cosas en las fotos más felices con su chico, aunque cuando le faltan el respeto siempre bloquea. Eso nunca es suficiente. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo.